¡Es Navidad! ¡Es la Navidad de Murcia! Pero, ¿dónde lo habré puesto? ¡Madre mía! ¡Ya es Navidad y yo sin encontrarlo! ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¡Si estaba aquí! ¿Cuándo? ¡No, no! ¡Esto no es! ¡Esto tampoco! ¡Esto tampoco! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡Ah! El angelico seguro que sabe dónde está. O al menos puede ayudarme a buscar. ¡Angelico! ¡Ángel! ¿Dónde te escondes? ¡Oh! ¡Qué hernaldas! ¡Uh! ¡Cuánta gente! ¡Hola! Oye, oye, ¿habéis visto a un ángel por aquí? ¡Lo estoy buscando! ¿Pero qué pasa? ¿Qué buscas? Pues, ¿qué voy a buscar? ¡Tiempo! ¿Tiempo? Sí, es que esta tarde es que, bueno, es que me he distraído. Y me he distraído mucho. Y he perdido un montón de tiempo. Y la Navidad ya está aquí. Y yo perdiendo el tiempo. ¡Pero! ¿Cómo que has perdido el tiempo? ¿Qué has hecho? No lo sé, ángel. En casi 800 años que llevo cuidando del tiempo, nunca lo he perdido. Y ahora parece que se ha escondido. Soy el relojero del ayuntamiento y no encuentro el tiempo. Ayúdame a buscar. Coge la llave. Vamos a mirar dentro del reloj. No lo veo por ningún lado. No te apures. No será para tanto. Ya lo encontraremos. Ayúdame a buscar. ¿Cómo que no será para tanto? Pero es que el tiempo es nuestro mayor tesoro. Es lo más valioso. Y más ahora en Navidad que lo necesitamos para poder pasarla con la familia y con los amigos. El tiempo lo es todo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! Mira, el tiempo hizo que pasase el invierno. ¡Oh! ¡Qué bonito el invierno! ¡Sí! ¿No crees rico? ¡Qué frío con sus copos de nieve! ¡Oh! ¡Y sus muñecos de nieve! ¡Sí! ¡Y sus trineos de nieve! ¡Oh! ¡Y nieve por todas partes! ¡Oh! ¡Qué frío! ¡Ah! 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 Y luego llegó la primavera con sus fiestas! ¡Murcia y su luz! ¡Sus colores! ¡Sus flores! ¡Ah! 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 Todas más comunitas así, hombres, de árboles. ¿Sabes lo que anuncia el otoño? La Navidad. ¡La Navidad! ¡Sí! ¡La Navidad! Todo es especial. Nos reencontramos con los nuestros. Las plazas se llenan de primos, nietos, sobrinos, tíos, padres, hermanos. Y cuando ya no caben más, llegan los amigos. ¡Sí, sí, sí, sí! Y traen regalos y se comen el turrón, los cordiales y las tortas de Pascua y... ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Qué se me olvidaba! Estábamos hablando del tiempo. ¡Ah, sí! Te decía que el tiempo es importante porque... ¿Sabes cuál es el mejor regalo que le podemos hacer a alguien que queremos? ¿Cuál? ¿Mejor que una colesora o mejor que un balón de fútbol o mejor que...? ¡Cuál! ¡Cuál! Mira, el mejor regalo que se puede hacer a quien quieres es tu tiempo. ¡Ese es el mejor regalo de Navidad! ¡Qué bonito regalo! ¡Yo tengo mucho tiempo para regalar y un montón de amigos! ¡Ah, sí! ¡Ese es el mejor regalo de Navidad! ¡Ese es el mejor regalo de Navidad! ¡Ese es el mejor regalo de Navidad! El reloj nos marcará Ha llegado el tiempo que hará Campana sonar que la noche va a brillar Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad Campana sonar que vamos a celebrar Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad Campana sonar que la noche va a brillar Murcia tú serás nuestra estrella en Navidad Nuestra estrella en Navidad ¿Ves Ángel? Aquí está el tiempo La Navidad es... La Navidad es...